Pues con esta acabaremos y se dice la muerte, como todo acaba igual. Pues con esta acabaremos y se dice la muerte, como todo acaba igual. Pues con esta acabaremos y se dice la muerte, como todo acaba igual. Pues con esta acabaremos y se dice la muerte, como todo acaba igual. Pues con esta acabaremos y se dice la muerte, como todo acaba igual. ¡Gracias!